Buenas tardes, les habla del licenciado José Carlos Nieto Juárez, presidente municipal de Comfort. Efectivamente nos encontramos aquí en la ciudad de Celaya, invitación expresa de nuestro compañero Ricardo para una reunión sobre formar comités de la Cuarta T, que es una parte importante que nosotros tenemos que realizar y que en Comfort también necesitamos una coordinación de este tipo, de esta índole, para poder trabajar en Comfort también en otros aspectos a parte de la administración, por eso vengo a acompañarlos, para enterarme, para sumarme a los trabajos de equipo en su momento con esta invitación que nos hace Ricardo. En la actualidad, ¿cómo está el municipio de Comfort referente a su partido? El movimiento que tenemos allá en Comfort, el partido Morena, yo lo encuentro en buenas condiciones, obviamente como en todo partido, bueno, pues hay sus situaciones diversas, hay opiniones diferentes, pero al final de cuentas yo lo veo en plano normal, una unidad que tenemos que trabajar, que tenemos que reforzar y sobre todo las ideas. Esto viene de Comfort, esto viene también por el movimiento y que podamos también transformar esta Cuarta T y darle esa fortaleza que se necesita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!